Y tres Estamos aquí en Camden Town Como podéis ver, un barrio muy concurrido Mucha gente Y... Ahora vamos Camden Town, Camden Town Camden Town Camden Town, Camden Town Camden Town Dani, graba tú Camden Town, Camden Town Oe, oe, oe Camden Town Ahora no pegáis voces, eh Oe, 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 oe Camden Town, pero no, bueno Camden Town, Camden Town, Camden Town ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!